Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, bueno al canal de Angelina. Hoy estoy aquí para hacerles, no un video, cualquiera. Hoy estoy aquí para hacerles un video que ustedes me pidieron mucho. ¿Verdad que sí, Kiwi? ¿Sí, cuicuicuic? Bueno, como Kiwi les está diciendo que sí, pues sí es un video, no cualquiera. Y ustedes me lo pidieron mucho. Me pidieron, ustedes, que ustedes me hagan las preguntas a mí y yo les responda. Y si quieren, puedo hacerme saludos a mí y yo les saludo. Sí, y también hice un video en mi Instagram diciendo la explicación de cómo es todo esto. Así que vayan a mi Instagram y ahí pueden verlo, no olvido. Pero resulta que ya hoy llegó el día de decirles las cosas sobre mi vida. Entonces, ahora espero que les guste mucho este video y comencemos. Pues empezamos Angelina con todas las preguntas que te hicieron desde Instagram. Así que vamos con la primera. Mira, esta me emociona mucho, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque se llama Mati Aventura. Mati Aventura. Y te dice, saludos desde Maracaibo, Venezuela, amiguita linda. ¿Qué le tienes que decir a Mati Aventura? Bueno, Mati Aventura, espero que tú también te guste mucho este video. Y te quiero decir que yo también soy de Venezuela, Caracas, Venezuela. Y me gustan mucho las arepas. Y te gustan a ti también las arepas. Son riquísimas y me encantan a la plancha. Y espero que te guste mucho la respuesta que te di. Pues ahorita le toca el turno a Lina Larbi Oficial. Y te pregunta, ¿qué prefieres, el frío o el calor? Yo prefiero el calor y el frío. Me gustan los dos, pero prefiero el calor. Yo prefiero el calor mucho. Porque puedo ir a la playa, a la piscina. Puedo estar tomando mi helado, lo que quiera. Estoy ahí que puedo hasta descansar. Estoy a vacaciones. Y bueno, también me gusta mucho el invierno porque está la Navidad, que es muy bonita porque comparto con mi familia y un verano también. Viene Santa, los reyes. Hago muchas tareas, voy al cole. Y me gusta mucho hacerlo. Mitali Alves. Y te pregunta que si conoces Brasil. Yo conozco Brasil. No, yo no lo conozco. Pero sé que está al lado de mi país. ¡Venezuela! Pero vamos a explicar algo porque ya van dos veces que dices que eres de Venezuela. Pero vamos a explicar. Angelina nació en Venezuela, pero se fue a los dos años de allí. Luego se fue a vivir a Miami. Se fue a Miami que cumplí ahí los tres. Dos años más. Hasta los cuatro estuviste allí. Y luego se vino a Madrid. Yo cumplí acá los cuatro años. Ah, no, mentira, los cinco. Cumplí aquí los cinco, los seis y los siete. O sea, llevamos acá tres años. Exacto. Ella va recorriendo el mundo. Para que entiendan la historia. ¿Ok? Yo primero nací en Venezuela. Fui después a Miami a vivir. Y después me vine. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué más, mamá? Bianchi 666 te dice... Claro. ¿Por qué iniciaste en las redes sociales? Bueno, yo inicié en las redes sociales porque me gustaba mucho hablar con la gente de las cosas que hay en el mundo. Viajar con la gente, me divierto mucho, dar recomendaciones de comida, de recetas, de pasteles. Y me gusta mucho pues hacerlo porque me divierto, juego con ustedes y aparte estoy con ustedes y estoy con el niño haciendo videos. Este es el Kiwi Youtuber. Es un kiwi famoso. Lo voy a sacar en las redes sociales con su propio canal. Hola, amiguitos. Soy yo y estoy comiendo huevo frito. Vale, perfecto. Pues seguimos. Te escribe Marianita Tuber Oficial. Marianita Tuber. Y te pregunta, ¿cuál es tu color favorito? Bueno, Marianita Tuber. Mi color favorito es el azul y el rosado. Y bueno, muchos besitos. Anisa Nube. Y te pregunta, ¿dónde te gustaría viajar? Anita Nube. A mí me gustaría viajar a Egipto. Anita no, Anisa Nube. Anisa, perdón. Me gustaría viajar a Egipto porque puedo correr, bailar en toda la arena, respetarme por la arena. Puedo hacer muchas cosas. Y saben que vi que puedes hacer esquí por la arena. Y yo quiero hacerlo. Y me dan muchas ganas de hacerlo. Jugando con los camellos y montándole encima de ellos. Y me gustaría mucho acariciarlos y ver cómo están ahí, intentándose subir, intentándose subir. Me gustaría hacerlo. Bueno, vamos a poner al niño aquí. Bueno, pues espero que muy pronto vayas a ver las pirámides y esquiar sobre la arena. Y todas esas cositas que quieres hacer en Egipto. CloudWolf.777. ¿Tienes un perrito? Un perrito. No. Esto es lo que tengo. Esto, para los que sepan, no es ninguna rata, ni ningún hunter, ni nada de eso. Es una cobaya. Miren, se la presento. Beniquí. Es una cobaya, un conejido de indio, como le dijeron. Y hoy es un poco traveso y está muy gordito. Y si le dan mucha comida, se pone así de infladito, infladito, infladito y no voy a caminar. Entonces se llama Kiwi y es muy tontito y muy bonito. Yo lo quiero mucho. Preséntate, Kiwi. Preséntate. Hola. Hola, mucho gusto. Soy Kiwi. Soy el niño tontito. Pues bueno, ya saben que no tiene perrito, sino cobaya. Valeria2424V te dice, ¿tienes algún hobby, Angelina? ¿Hobby? Bueno, mi hobby es viajar y bailar. Y bueno, sí, me gustan muchas cosas hacer, pero yo creo que eso me encanta. Y sobre todo viajar. Me fascina estar yendo para conocer todo el mundo porque conozco y aprendo el mundo. Bueno, ¿quién viene? Ahora viene Vanessa Barbosa Pereira 30 y te pregunta, ¿cuántos años tienes? Bueno, Vanessa. ¿Cuántos? Vanessa, tengo 7 años. Sí, sí. Y bueno, si no lo sabía, tengo 7 años. ¿Y Kiwi? Kiwi, no sé cuántos años tienes, pero es pequeñito. Y este mundo imagínate cuándo crezca. Está así. Él tiene 7 meses. Ok. Sofifoto11 te pregunta, ¿cuál es tu color favorito nuevamente? Mi color favorito nuevamente. Nuevamente. O sea, que ya te lo preguntaron, tontita. A ver, mi color favorito es el azul. ¡Ya he mostrado! Ok. Mi ojita hermosa, mi ojita. Vale, pues mira, ahorita te preguntan. Laura Alcaína OFC te dice, te hace dos preguntas. La primera, ¿cuál es tu juego favorito? Me gustan los juegos de mesa, sobre todo. Hay uno que me encanta, que tiene una cabeza gigante y tú le metes la mano. Sí. Bueno, sí, me gustan mucho los juegos de mesa, pero los que son tipo no ajedrez y eso. Me gustan mucho los que son más, los que son tipo juegos, pero juegos como para niños, para familia. Laura te pregunta también, ¿cuál es tu serie de televisión favorita o película? Bueno, tengo dos series favoritas, pero una es la que más me gusta, Heidi en las montañas. Pero mi favorita de verdad, de verdad, es la de Heidi en las montañas. Y mi película favorita es la de Conejo Rabbit Hit, Peter Rabbit Hit. Muy bien. Saludos, Laura. Mónica Asgen. Y, ¿quién es ella? ¡Mi prima! Muy bien, tu prima desde Venezuela. ¡Hola, Mónica Asgen! Y te pregunta, ¿cuál es la comida favorita de kiwi? ¿La comida favorita de kiwi? Ven, ven para acá. ¿Qué kiwi responda? ¿Kiwi, qué te gusta, chico? Mi comida favorita es la lechuga, pero me como muchas cosas. Bueno, Mónica. Mónica. Él puede comer sandía, lechuga, puede comer pimiento rojo, puede comer también muchas frutas. Él lo que come verdura y fruta. Nada más. Y, bueno, tiene sus cosas ya de cosas especiales para él que lo venden en la tienda ya. Agustín Rodríguez, youtuber. Y te pregunta, igual, ¿cuál es tu serie favorita de la infancia? Que ya lo respondimos. Y, ¿cuál es tu música favorita? Mi música favorita. El pop latino. Y mi favorita es el de las montañas. Vale, perfecto. Eko, 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 es que como aquí vuelvo a decirte. A ver, ¿cómo te voy a decirte? Es que mi padre le invita súper pequeñita. Ahorita, srta.narai2009 te pregunta, ¿tienes hermanos o hermanas? Bueno, Narai, yo tengo, no tengo, no tengo, no tengo. El único amiguito que tengo es este que está durmiendo aquí. Ya tiene sueño. Tan bello. Bueno. Ahora, ¿quién toca? Y por último toca, desde República Dominicana, Robinson Gómez 125. Espérate ahí. Yo voy a adivinar lo que me dijo. A ver. ¿Qué te dijo? Traspasa meramente, traspasa. Coge aquí, haz así. Y haz así, vuela, vuela. Tapamos los comentarios. ¡Que Dios te bendiga! Dijo. Exactamente. ¿Qué tienes que decirle? Bueno, igualmente, Robinson. Espero que a ti también Dios te bendiga. Y muy bonito de tu parte ese comentario. Te quiero. Y bueno, hasta aquí, si está, dale like, suscribiros a mi canal. Adiós, que Dios no bendiga. ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tin, tin, 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 tin! Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!